Bueno, a todos los botifarreros estoy aquí, no, salgo el último, vale, estoy aquí en unos juegos que marco mi infancia, y bueno, a ver, bueno, para la época está bastante bien, creo yo, porque este juego es del 2002, creo, y bueno, para la época y para ahora está bastante bien. Esto me sigue gustando, y bueno, antes de nada decir que soy malísimo, pero malísimo, una cosa increíble, es verdad, y bueno, a ver, bueno, 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 oh, eh, Rosy, aunque usted me ponga chulo tú, ¿qué dices? Madre mía, me tocó, me tocó con The Doctor, sí, vamos con The Doctor. Buah, este juego Lo que le falta Yo creo que es un indicador Para que te diga donde están Los pilotos que llevas detrás Porque es que si no es imposible saberlo Si llevas esta Bueno, 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 bueno Si llevas esta cámara Es imposible Bueno, en esta recta No sé que hago, que me pasan todos Así que bueno, a ver Bueno, ahora solo porque estoy grabando No me pasará nadie, ya veré A ver Yo la idea que tenía ¡Ostras! ¡No, no, no! Era hacer una trayectoria de este juego Con mi personaje Y a ver si me la cago mucho Y eso, esa era la idea A ver Bueno, a ver ¡Buah! Veinte segundos de diferencia De cuando había practicado ahora Me cago en chaval Me cago en chaval No Lo que es más Lo que sí que este cae es menos en este Que en el fórmula Ay, que en el fórmula 1 Que en el MotoGP 2014 Es que el MotoGP 2014 Ese sí que es difícil Porque tienes Que controlar todo Me cago en chaval Aún me pasará Rosy y todo Bueno, si va primero Rosy Porque no sé quién va primero No sé qué bueno A ver Bueno El piloto más cartoso de la historia Voy a ver Buah Como un cojo piano Madre mía Y eso que estoy jugando con teclado Que yo con teclado En los juegos de carreras Soy esida en persona Bueno, bueno, bueno Pero yo lo recordaba Más difícil Cuando era pequeño No sé Bueno, a ver Bueno Qué mierda vuelta estoy haciendo, ¿no? Ah, no Igual Uno cincuenta Ah, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Vale No me entiendo Suzuka, por cierto Es el circuito Que tuvo la gente Yusvianki Y a ver Última vuelta de la carrera La otra historia Y lo siento Y lo siento si en los vídeos Me veis oso Pero es que los juegos que juego Son para concentrarte No para partirte el culo En los refactos Ni en el MotoGP Entonces, pues No sé Y que yo cuando no estoy delante Del ordenador Hablo de otra forma Como que me corto más Eso fue como lo siento Y bueno Me lo estoy sacando Una ahí Está increíble A los de atrás No sé Y a ver Madre mía Espera, espera, espera Se me salve Vuelta rápida Yo si pudiera me metería Un campeonato De traps y va En serio No sé Me gusta Todo esto Del mundo De la competición Pero En las carreras Porque No sé Otro tipo de torneos No me gusta tanto Estoy Un poco cansado De Otro tipo de torneos Que no voy a hablar ahora Que bueno A ver Buah No, no, no Vale Mierda Tengo a Ross Y a 17 Ay A 16 Con 40 segundos Que lejos está No Aunque Bueno Es muy lenta En motos Ese es el problema Que las chicanas Son muy lentas Y bueno Pues Me despido Haciendo aquí un cabellito Si puedo Y bueno No, no puedo Espero que os haya gustado Que le hice a la De favoritos Suscribiros Y hasta la próxima Adiós